Y este corazón contento es para ti preciosa Tú eres lo más lindo de mi vida aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, son mis sueños en la noche, son mis sueños en el día Tengo corazón contento, corazón contento y en la vida de día Tengo corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a mi Dios que no me falte nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí Cuando te conocí Ay, 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 ay Y eso va ligado De todo corazón Y con mucho cariño Para ti Marquita Allá en Houston Ay, ja, ja, ja Y también para mi amigo Arturo y el personal de Luz Marina ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Que reciba el saludo del doctor David No tenemos No tenemos No tenemos No tenemos Si no que lo diga él Claro, amigo El hombre león El artefato minguí Y también un saludo muy especial para la chucha Romando de San Marco